Todo el departamento y todo lo que está asociado al radio típico, una nueva edición del Batalla de Sarandí, aquí en Sarandí Grande, organizado por el Club 12 de Octubre. La verdad que una fiesta, un fin de semana que se está coronando ahora al minuto con la llegada y la verdad que hemos visto toda la mañana un ambiente de celebración, de fetejo típico. Además el clima acompañando, la primavera instalada, la verdad que da gusto y ver la alegría del fetejo y toda la visita que viene asociada al caballo. Genera mucho turismo, el gasto del fin de semana, los bailes que han sido un éxito por lo que nos contaban los organizadores. La verdad que felicitar al Club 12 de Octubre por la organización y agradecerle a todos a Sarandí Grande por ser tan buenos anfitriones.